Good morning, Chiviritas, feliz jueves, ya queda menos y hemos hecho lo más difícil. Y nosotros seguimos conociendo a más Chiviritas. Hoy quiere saludarnos Sayoa, que desde el equipo de seguridad y operaciones está trabajando en la ISO 13485 dirigida a productos sanitarios, o sea, a nuestro Innit Health con el Maquette. Y quiere mostrarnos cómo gestiona la conciliación entre el mundo laboral y el mundo personal, que ahora la verdad es que se mezcla, pero es facilísimo. ¿Queréis verlo? Adiós. Ya sabéis, Chiviritas, tres ingredientes fundamentales, creatividad, sentido del humor y mucha, mucha paciencia. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves!